Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy María Vitoria Restrepo, estudiante del último semestre de estudios políticos y administrativos en la UCB. Actualmente soy miembro de CEDICE Joven y también colaboro con Gritemos con Brío, una plataforma juvenil que difunde los valores democráticos y la cultura civita. Conjunto a esto, desde el 2017 soy miembro de un equipo político de la UCB llamado HECHOS y desde junio del 2019 soy representante estudiantil ante el consejo de mi escuela. Respondiendo a la segunda pregunta, la política estudiantil no había representado una propiedad para mí durante el primer año de la carrera. Posteriormente me fui adaptando a la dinámica, dadas las protestas a nivel nacional y las exigencias internas que no eran ajenas al interés común. Poco a poco fui comprendiendo y analizando las diferentes acciones que ejecutaban los dirigentes estudiantiles que representaban a partidos dentro del campus universitario. Y bueno, como siempre he pensado que en la política no existe vacíos, me uní a un equipo estudiantil que representa mis valores, mis creencias y que ha venido haciendo un trabajo ejemplar durante ocho años. Representando no solo los intereses académicos de los estudiantes, sino que también ha estado a la altura de los valores ciudadanos que hay que defender fervientemente pese a la realidad de acoso, persecución y los abusos de parte del Estado. De allí nace mi interés en representar a la comunidad estudiantil de mi escuela, de responder ante unas necesidades que cada vez se hacían más visibles, pero con menos responsables que las atendieran y bueno, el proceso no ha sido fácil, pero la satisfacción de servir, de innovar, de representar a la juventud que quiere un cambio de pensamiento, de estructuras, de acción, ha sido completamente gratificante. No obstante, pues sigue habiendo mucho trabajo por hacer, dada la coyuntura global derivada de la pandemia, que se suma a una emergencia humanitaria compleja y por supuesto que ha generado un significante obstáculo para concretar las clases a distancia, pero seguimos innovando, seguimos proponiendo, seguimos ejerciendo presión a las autoridades competentes para que se aprueben nuestras propuestas y podamos responder ante el requerimiento fundamental de seguir formándonos. Por último, quería compartir con ustedes que como venezolanos, estudiantes, trabajadores, empresarios, médicos, profesores, pues tenemos la responsabilidad de ejercer nuestra ciudadanía para retar a la barbarie que quiere vencernos. Es necesario comprometerse con el rescate de la libertad y la república, defender a la universidad venezolana, denunciar los abusos de las autoridades estadales y no cohabitar con un régimen que durante años ha vulnerado y violado los derechos fundamentales del hombre, vida, propiedad y libertad. Es un trabajo arduo de voluntad, de compromiso, de convicción que debemos ejercer. Un saludo para todos. ¡Suscríbete al canal!